¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Hace mucho tiempo que te quiero ver Tu padre y tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Tu padre y tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono ¡Sube tu teléfono! ¡Súbete! ¡Sube tu teléfono! ¡Sube tu teléfono! ¡Vamos, vamos! ¡Véngate! ¡Aciéntate! ¡Divárate y ¡vángate! ¡Vale, vale! Hace mucho tiempo que te quiero ver ¡Vamos a ver el turbo!